En Irapuato, se tardó en aclararlo, pero finalmente el precandidato a la alcaldía por el PIB, Gerardo Zavala, Procel, dio a conocer que hacía una camioneta de sede sol captada afuera de su casa de campaña la semana pasada. Dijo que iban a llevarle una invitación para la instalación del Comité de Atención a Migrantes, del cual forma parte. Anteriormente fueron publicadas a través de Twitter varias fotografías donde se podía ver una camioneta con engomados de sede sol afuera de las oficinas del ahora candidato priista, precandidato aún, hasta que empiecen las campañas. El funcionario es legislador local, calificó al gobernador Miguel Márquez de irresponsable por opinar sobre este tema. Le recomendó que se ponga a equilibrar el presupuesto. Bueno, todavía no empiezan las campañas y ya los dimes y diretes están a la orden del día. Escuchemos lo que dice Gerardo Zavala. Yo pensaba hacerlo porque me quería sostener en que se me vaya la vida tratando de dar explicaciones a un irresponsable que subió una foto con toda la mala voluntad de dañar un proyecto. Pero ya le entró al gobernador, pues al gobernador le contesto que deje de desocuparse. Que mejor vea cómo le va a hacer para equilibrar el presupuesto porque con la situación de desequilibrio financiero nacional, en la cual se van a ver mermadas las participaciones y las aplicaciones federales del Estado de Guanajuato, ver cómo le va a hacer. Ya Enrique Peña Nieto dijo cómo le va a hacer. Esperamos la respuesta del gobernador del Estado en lugar de andarse ocupando de estas minucias, de estas frivolidades y de estas situaciones que no le abonan a la sociedad guanajuatense. Yo le pregunto al gobernador qué le parecería si aparece una nota difamándole suscrita por Cantinflas. Bueno, pues así es, así anda el nivel de discurso de los políticos. El gobernador sí le quiso contestar, a los medios de comunicación no. Califica de irresponsable al que subió la foto a redes sociales de una camioneta de Cedesol afuera de su oficina. Que como están las cosas, lo más normal es sospechar de los políticos, lo más difícil es confiar en ellos. Además, Gerardo Zavala ya ha sido señalado por recibir beneficios de su relación con la delegada de Cedesol, Claudia Navarrete, en anteriores ocasiones. Vamos a escuchar también qué dice con respecto a su proyecto Gerardo Zavala Procel. Y decirle de una vez por todas que así como no me distraigo en notas que tienen como propósito difamar, calumnear, denostar, ensuciar, no va a encontrar respuesta en un servidor. Yo creo que son 60 días que yo voy a utilizar al 100% para capitalizar y posicionar mi propuesta de gobierno, mis propuestas. No me pienso distraer, por mucho que me piquen, por mucho que me quieran amarrar la navaja, por mucho que me provoquen, yo voy a resistir esa tentación. La sociedad no quiere políticos groseros, no quiere políticos calumniadores, difamadores. Y la guerra sucia, no sé qué es la guerra sucia, la que me han platicado de ella, yo no voy a hacer guerra sucia. Para mí el arquitecto, su persona y su familia y su vida personal y familiar le merecen todo el respeto. Yo voy a contender con él, contra él, en una arena política, para que gane la mejor propuesta. Y le deseo mucha suerte al arquitecto, bienvenido a la contienda. Es bueno que llegue él a la contienda, porque cuando se imponga y convenza el proyecto de un servidor, va a ser aún más legítimo ante la sociedad. Bienvenido al arquitecto a la contienda, bienvenido a esta lucha por dirigir la presidencia. Y con todo respeto, dicho, lo reitero, la propuesta, creo, sustentada por un servidor, va a ser la que convenza a la sociedad.